Claro y rotundo, así ha sido el alcalde de Elegido al mostrar su rechazo de alojar a unos 200 inmigrantes ilegales en un hotel del municipio. Nuestro más profundo rechazo al acuerdo, la decisión de la subdelegación del gobierno de alojar a inmigrantes irregulares en Elegido Hotel. En un municipio como este que es de los municipios que tiene la más alta presión migratoria de todo el país. Hasta ahora estos inmigrantes procedentes de Canarias han estado alojados en un establecimiento de la barriada almeriense de El Toyo, pero el gobierno ha decidido trasladarlos a un hotel del municipio. Este viernes supuestamente llegan los primeros 150. Una decisión de la subdelegación del gobierno que Góngora califica de irresponsable y razón no le falta. El Elegido tiene la tasa más alta de inmigración en España, posee 90.000 tres habitantes, de los que más de 29.100 son extranjeros, 4.000 de ellos en situación irregular con carácter permanente. Ante esta situación, el enfado del alcalde del municipio ha sido máximo. Dice no poder quedarse callado y critica que el subdelegado del gobierno ha actuado a espaldas del ayuntamiento y de los ejidenses. Ha pedido además un refuerzo de medios del que aún no ha tenido respuesta. Una auténtica deslealtad institucional que va acompañada además de ausencia de ayudas y financiación. Desde el Ejecutivo de Sánchez han querido restar la importancia. Dicen que otros 300 municipios españoles también acogen inmigrantes y puntualizan que no son 200 sino 114 los que trasladarán al hotel. Sin embargo, el gobierno ha contratado 200 camas por el periodo de un año. En definitiva, el gobierno de España es el que pone y dispone sin consultar con las autonomías ni con los ayuntamientos y sin ofrecer ningún tipo de ayuda. En vez de hacer frente a la crisis migratoria, Sánchez se dedica a repartir inmigrantes a escondidas por toda la península.